¡A huevo! ¡A huevo! La radio suena esta canción Con la que hoy te digo adiós Mi vida tiene que seguir Hoy ya sin ti Tus amigas han dicho adiós Estamos solos, eso es lo peor Estoy triste cuando todos se van Y la visión empieza a fallar Se ha deltado el televisor Y me has dicho que un adicto soy Es tu manera de disimular Que ayer estuviste con alguien más Nena, la fiesta se acabó Solo quedamos tú y yo Ya no me tienes que mentir Yo sé qué pasó En la radio suena esta canción Con la que hoy te digo adiós Mi vida tiene que seguir Hoy ya sin ti Nena, la fiesta se acabó Solo quedamos tú y yo Ya no me tienes que mentir Yo sé qué pasó En la radio suena esta canción Con la que hoy te digo adiós Mi vida tiene que seguir Mi vida tiene que seguir Mi vida tiene que seguir Hoy ya sin ti